Bienvenido al mundo de las travesuras Donde encontrarás millones de aventuras En este castillo vive una bruja Junto a tus mecuaces que en todo le ayudan Pero hay una forma para defenderte Unos superhéroes que siempre han de venir Con el clima, esta frase Como rayos vendrán a ti No hay factor al descanse y vendrán al instante Transportando fuego en agua emocionante El dragón chinguelo y el capitán factor Y sin duda ellos podrán Rescatar la diversión El juego comenzó El juego comenzó El juego comenzó